Buenas a todos. Hoy quiero hacer un vídeo sobre una polémica que tuve el otro día en Twitter y otras redes sociales por dar mi opinión sobre la gente, o yo diría la gentuza, sin moral, sin valores, sin honor, sin nada, o sea, son gente vacía que se dedica a atacar y a profanar tumbas. En este caso han atacado una tumba, pero no han hecho nada de abrirla ni nada por el estilo, pero en otros casos sí que ha pasado. De hecho, el historial de noticias de gente que profana tumbas es bastante largo. A mí, porque se hace normalmente con personas políticas, a mí esto me parece repulsivo, verdaderamente repulsivo. Y es una cosa que siempre he pensado. Muertos tenemos todos. Todos tenemos muertos. Y siempre va a haber gente que por mucho asco que te dé una persona, va a haber gente que la va a querer como si fuera, vamos, lo mejor en su vida. Y es una cosa que hay que aceptar. Porque cada uno tenemos los nuestros y cada uno lloramos nuestros propios muertos. Entonces, es una cosa que hay que respetar. Hay que confrontar las ideas, hay que confrontar los hechos, hay que confrontar a las personas, pero no hay que atacar físicamente tumbas de otras personas. Eso es algo despreciable. Y hay gente que dice, oh, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cuándo fue? No sé qué. Vale, pues críticale. Confronta, educa a la gente. Me parece estupendo, pero no ataques su tumba. Igual que no te gustaría que te la atacaran a ti o a la gente que tú idolazas. No ataques tumbas. Es de una bajeza humana fuera de lo normal. Es verdaderamente repulsivo. Y esto lo hace la gente de izquierdas y la gente de derechas. Y es lamentable. O sea, para mí es la indigencia mental, moral, a nivel de valores, es de ser alguien despreciable. Verdaderamente despreciable. Voy a poner dos casos en los cuales a mí me han dado bastante caña con esto. Uno es este, que es uno reciente, en el cual unos parroflautas de Carabanchel dicen, nos han mandado esto, parece que la gente no quiere falangistas en Carabanchel. Bueno, para empezar, esto es en un cementerio, pedazo de estúpido. En un cementerio. Para empezar. Entonces, aquí hay una tumba familiar, que no es un mausoleo, ni es un monumento a Primo de Rivera, sino es una tumba familiar. Y aquí está, si no me equivoco porque sale medio tapado. Miguel, no, ni siquiera es Miguel Primo de Rivera. O por lo menos no es el parrof. Bueno, pues otro, 8 de mayo del 64, muere. Inés Primo de Rivera, el 21 de junio del 26. No me contarás qué fartista va a ser esta mujer en España. Carmen Primo de Rivera y José Antonio Primo de Rivera. Sé que no es el padre, que no es Miguel Primo de Rivera, porque él se apellida Hidor Baneja. Entonces, este no puede ser. O creo que no es. Pero bueno, esa no es la cuestión ahora. La cuestión es que han puesto aquí una pegatina y han guarreado la tumba, aquí como podéis ver, en la parte de abajo. Esto es despreciable. Primero, porque estás atacando una tumba de cuatro personas, no solo de una. Y en segundo lugar, porque aunque fuera la de Primo de Rivera, no tienen por qué atacarla. Han estado haciendo campaña para que lo saquen del Valle de los Caídos. Lo ha sacado la familia antes para evitar historietas. Y está en un cementerio normal. Que es lo que querían todos. Entonces, si está donde querían todos, ¿qué sentido tiene que atacar en la tumba? Y aparte, es una persona que está muerta. Es que ya no se entra a valorar quién fue, lo que hizo, lo que no hizo, sino que está muerta. Y es su tumba. Que no hay que atacar tumbas. Igual que cuando hay fascistas que atacan tumbas de comunistas o de socialistas, por ejemplo, me parece repulsivo exactamente igual. Pero es que hay gente que me ha insultado diciendo ¡Ah! Esto lo haces solo porque te gusta. No, no me gusta. Evidentemente no me gusta. Y soy una persona que lo puedo decir porque yo he estudiado en profundidad su obra. Me he leído sus obras completas enteras. Porque yo, como historiador, es la época que trabajo. La suya, precisamente. Entonces, he leído ampliamente al personaje histórico. Ampliamente. Y por supuesto que no me gusta como persona. Por lo menos su ideología. No me gusta nada. Vamos, es que soy antitético. Pero eso no implica que no respeta a los muertos. Y también voy a decir otra cosa. Eso no quita que no le respete como enemigo. Porque Primo de Rivera era un fascista. Para mí sí lo era. Yo sé que él decía que no. Pero para mí sí lo es. Y yo, si hubiera vivido esa época, me hubiera matado con ellos. Pero aún así, al igual que ellos, respetaban a sus enemigos, que están en memorias de muchos personajes de la época, incluso en escritos, por ejemplo, de Ramiro Ledesma. Él habla del enemigo irreconciliable. Pero aún así, él respeta la valentía, el coraje, el apego a los principios. Él lo valora. Es que ellos valoraban al enemigo. Y era su enemigo. Y era gente que se mataba por sus ideas. No como los fantasmones de ahora. Y aún así se respetaban. Y tú lees memorias de gente comunista que estuvo en las MAUC, que eran las milicias de combate de los comunistas, y luego se respetaban. Y se mataban unos a otros. Pero una cosa no quita a la otra. Lo que pasa es que ahora mismo está la putrefacción mental ya de la gente y no les da. No les da. O sea, eso para empezar. Eso es solo para empezar. Que ellos hablan mucho y no hacen nada. Esta gente se mataba por sus ideas y aún así se respetaban unos a otros. Y se mataban y morían por sus ideas. Esa es una polarización real. Y luego tenemos la polarización absurda que tienen a la gente enfrentada por nada y que es un hazmerreír. Es un hazmerreír. No, se profanan tumbas. Es un hecho repulsivo. Y a mí hay muchos farcistas de estos que ahora dicen ¡Oh, sí, muy bien, que respetes las tumbas! Muy bien. Cuando yo fui a Albania yo fui a la tumba de Enverhoja y la tumba de Enverhoja es atacada exactamente igual que estas. Y nosotros fuimos y la limpiamos, la arreglamos, le pusimos flores y luego me hice una foto con la tumba. Con la de él y con la de su mujer. Con Demit Yehoja. ¿Y qué hicieron todos estos frikifachas de la derechona que ahora van de honorables por la tumba de José Antonio? Insultarme. Insultarme y llamarme de todo. Por respetar a mis muertos. Entonces lo que debería hacer esta gente es aplicárselo y respetar también. Y respetar también. Porque les parece muy mal que la hagan en la de José Antonio pero les parece muy bien que la hagan en la de Joya. ¿Sabéis cómo se llama eso? No tener valores. No tener nobleza. No tener honor. Ser una basura de gente. Igual que estos perroflautos que han atacado esta tumba. Luego hay mucho falangista de Postín que ni son falangistas ni son nada porque si no serían más honorables. Que por ejemplo cuando hemos hecho homenajes a los últimos fusilados del franquismo hacen campaña de pantallazos. No, es que están reivindicando que son muertos. Muertos. Luchando contra una dictadura que yo hubiera luchado también. Son muertos. Que los respetéis. Que son muertos. De hecho, no sé si fue en Murcia o donde nos intentaron atacar dentro del cementerio. O sea, hay que ser basura de gente. Pero basura, ¿eh? Basura. A ver si ya empezamos a tener un poquito... Vamos, un poquito ya de saber mirar las cosas. Porque el ser honorable no es solo con lo que tú quieres. Hay que ser... Para tener honor hay que tenerlo todo el tiempo. Siempre. Si tú pierdes el honor, ¿eh? Si tú pierdes la honra, la has perdido. Si tú eres despreciable y deshonorable con determinada gente, no puedes luego ser honorable con los que tú quieras. No eres un deshonorable. El honor o se tiene o no se tiene. Y la honra igual. No hay término medio. O lo tienes o no lo tienes. O eres fiel a tus valores. Si los tienes, claro. O eres fiel a tus valores o no lo eres. No es intermitente. O sí o no. Y esta gente es profundamente deshonorable. Y yo lo veo. O sea, esto de la izquierda y la derecha se nota que es un timo y que son todo lo mismo por estas cosas. Si luego en el fondo es que hacen lo mismo. Hacen exactamente lo mismo. Son como títeres. Y están enfrentados y muy polarizados, pero luego no pasa nada. No pasa nada. En España no pasa nada. Que no pasa. Que no pasa. Hay algún acontecimiento que se puede ir de mano. Pero no pasa. No pasa. No pasa. Por lo general no pasa. Entonces es como una película. Es como una película. En la cual son igual de deshonorables y de despreciables. Unos y otros. Y a mí me caerá la del pulpo, tal vez por decir esto. Pero me da igual. Me da igual. A los muertos hay que respetarlos. Y si el enemigo es digno de ello, también. Y la gente que era ¡pum! Ya, pero es que, lo vuelvo a decir. Gente que se mataba literalmente. Que se veían y se tiroteaban. Y se respetaban. Pero claro, la gente se puede montar la película que quiera. Pero la historia, los hechos, cómo era esta gente, se puede comprobar. Y lo que decían unos de otros, también. Y se ponían de vuelta y media. Se ponían de vuelta y media. Pero se respetaban. De hecho, con los profanadores de tumbas, hubo historietas, también en esa época. Y estaba muy mal visto. De que les echaban de las organizaciones y todo. Pero es que, claro. La gente piensa que ser honorable es poner un tuit. Y retalimentarte con los tuyos. Eso no es ser honorable. Eso es ser partidista, no honorable. Ser honorable es otra cosa. Tener honor es otra cosa. Y eso se demuestra en todas las situaciones. Y en todos los contextos. Pero claro. Eso, pues hay gente que no está dispuesta. Y que no vale. Que no vale. Que es que hay gente que no sirve para estas cosas. Porque son despreciables. Y ya está. Y yo sé que me va... O sea, estos son los vídeos que la gente luego me va a brear por todas partes. Pero me da igual. Es que esto hay que decirlo. Porque es muy fácil decir. Sí, a los muertos hay que respetarlos cuando te atacan a ti. Pero no es tan fácil decirlo cuando atacan a tus enemigos. Porque quedas mal y la gente te señala. Porque vivimos una sociedad putrefacta a nivel moral. Y es una cosa que no se puede permitir. O sea, yo por ejemplo es una cosa que he inculcado a toda la gente que ha militado conmigo. A los muertos se les respeta. No, pero es que vamos al cementerio y así luego... No, a los muertos se les respeta. Y no hay más que hablar. Y si todo el mundo actuara como yo. Estas cosas no pasarían. Estas cosas no pasarían. Ni la gente me criticaría por ir a una tumba a mostrar mis respetos a nadie. Es que hasta gente del frente me dijeron. Ah, es un error que vayas a la tumba de Hoya y te hagas una foto porque la gente, claro, porque era comunista y era no sé qué. Y es como, ¿y yo? O sea, ¿cómo no voy a mostrar mis respetos a una persona que para mí representa tanto? No es que hay gente que te va a decir, estoy mostrando mis respetos a un muerto y limpiando su tumba, precisamente de gentuza que la ha atacado. Eso demuestra honor. Eso demuestra cómo soy. Y precisamente, sabiendo que me van a poner a escurrir y que me van a decir de todo, que aún así diga me da igual y lo haga, dice mucho y muy bueno de mí. Y es una cosa que debería de reconocer hasta el más fascista. Porque por lo menos tengo los cojones de actuar en coherencia con lo que soy, con lo que pienso y con mi forma de ver y sentir el mundo. Y eso es más de lo que se puede decir de la mayoría de la gente, desgraciadamente. Pero solo recibí insultos y amenazas. Hay gente diciendo, no, pero bien que te callaste cuando pasó no sé qué. Y es como, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de que me callé? ¿Estás completamente seguro? A lo mejor es que no sabes qué es lo que he dicho. Incluso en algún caso hipotético, que no es ninguno de los que han dicho. En los cuales yo no me haya ni enterado, como me entere ya te digo lo que pienso. Me parece despreciable. Y yo entiendo que la gente cuide, quiera y reivindique a sus muertos. Porque son sus muertos. Aunque a mí me parezcan lo peor del mundo. Y despreciables y monstruos y lo que tú quieras. Pero cada uno tiene sus muertos. Y cada uno llora a sus muertos. Y pretender que eso se deje de hacer es vivir en una película fantástica. Fantástica. Una película fantástica. Cada uno tiene sus muertos. A mí me critica gente, por ejemplo, por hacer homenajes a determinados grupos o a determinadas personas, que luego hacen ellos lo mismo con los suyos. Hacen lo mismo con los suyos. Entonces, ¿qué me están criticando si hacen lo mismo? Son unos hipócritas. Son unos fariseos. Son gente deshonorable. Y son una basura de personas. Son otro subproducto más de la sociedad decadente y degenerada en la que vivimos. Y me da igual lo que me digan. Me pueden decir misa. Mira, aquí están los comentarios abiertos. Me podéis decir lo que queráis. Aquí estaré esperando a que me lo digáis. Y bueno, chicos. Un abrazo fuerte a todos. Y como digo siempre. Y sobre todo en estas cosas que me cabrean. A seguir dando guerra. Los hombres deben de tener honor. Deben de tener principios. Y deben de tener valores. Porque eso es lo que nos diferencia. De ser una pandilla de salvajes.